Ese es chungo, ¿sabes? Poco a poco, poco a poco Pero con Valentine puedes hablar y con Sandenis también Está bien Vi en Sandenis que todavía faltan cosas por pulir ¿Cómo qué? No, que vi la comisaría de Sandenis Porque me di un rodeo por las distintas comisarías anoche Cuando estaba todo tranquilo Y vi que el mapeado todavía no estaba... O al menos no me cargó ¿Pero el mapeado es dónde? De la comisaría de Sandenis ¿Pero si ese es del juego? Pues entonces no me cargó el mapeado Pues sí, ya sabes CFX, alguna tontería de CFX Puede ser, porque yo entré y no vi ni las cárceles Claro, claro, eso es del juego, o sea, eso no es mapa... Vale, vale, dije, a lo mejor el Perla va a poner algo y... No, 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 que va, que va ¿Qué va? Vamos, estoy entrando para darte el caballo Estoy entrando para darte el caballo Y arma a ver si tiene este cabrón hecho alguna ahí para vender El Magenfreak, el Magenfreak tiene dos personajes Uno es el Armero y otro es el Seri, ¿sabes? Sí El cabronazo este, a ver si tiene alguna ahí para vender Y si no, ahora le escribo y le digo Oye, veme preparando un Navy, pero volado Lo quiero para allá Pues yo ya te digo Quitando alguna cosilla que, coño, a ver Que tampoco lleva el servidor tantísimo tiempo, ¿sabes? Se va trabajando poco a poco en todo Por ahora, cualquier cosilla, si el ticket está creado Yo te voy comentando, ¿sabes? No, sí, sí, sí Yo estoy... O sea, siempre hay cosas que se pueden cambiar, yo lo sé Y si es para mejor, yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Que por cierto, si ves que necesitas un cable con el tema de entrenamientos y cosas así Yo vengo del mundo de la simulación militar, ¿sabes? Junto a mis compañeros Así que, cualquier cosa, pregunta Se lo dije también a Kumi En plan, cualquier cosa, tú pregunta Sin miedo La Kumi es una tía de puta madre O sea, ya te darás cuenta Es una tía... Sí, pero si la conozco Si es amiga mía y roleamos juntos en todos lados Es justamente quien me pidió un cable con todo este mundillo Pues... Rolea de puta madre O sea, por eso la puse de... Me gustó como roleaba Me gustó como hacía el este tal y cual Luego con los colegas estos que roban tal y cual Estuve hablando con ellos Les molaba también el de tal y cual Y se lo dije Digo, mira, qué edad ascendía a marcha, ¿sabes? Lo está haciendo bien, pues... Para antes, ¿sabes? Encima le pone ganas la muchacha, tío Que está haciendo que si el periódico El periódico ese... O sea, no digas nada Porque esto es... No se me escuchará por tu directo, ¿no? Tú espérate, 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 espérate Y se me. Gracias. 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 Buen día. Usted es el nuevo cadete, ¿verdad? En efecto. Venía, venía a traerle aquí el caballo. El arma a ver si este armero se pone las pilas y nos hace un Navy rápido. Pues a ver si es verdad, porque ahora mismo voy con un Navy y un Cattleman. Ah, bueno, bueno, va usted bien armado, va bien armado entonces. Sí, un poco con lo que me pudieron dar ayer. Que hubo un altercado por Rhodes. Pero bueno, poquito a poco. Voy a decir verdad. Espérase, que voy a sacar aquí del caballo que tengo aquí un carcano, para que tenga usted para el servicio. Ok, perfecto. Muchas gracias. Tenga usted ahí, el rifle. A ver, lo voy a ir hasta a ver. ¿Qué le parece? Con eso, la verdad que es muy buen arma. Estos cadetes dicen que no, que prefieren las repetidoras, pero si hay que apostarse en algún tejado o algo, viene bien. Y tenga, le doy el caballo. Hombre, yo en lo personal sí que prefiero los rifles. Quizá en la cadencia va peor, pero un tiro limpio es lo que se necesita. No disparar mucho. Al menos yo opino así. Agarre la rienda del caballo ahí, muy bien. Perfecto. Pues ahí tiene ya su caballo. Llámelo que debería venir él. Perfecto. Pues de lujo, porque le tengo que devolver a la Marshall el suyo, que me prestó su caballo. Ah, mire, mire, pues ya está, ya está solucionado. Espera que le limpio un poco, está un poco guarreño. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo va el servicio? Está la cosa tranquila. Está la cosa muy tranquila, la verdad. Iba a aprovechar para ver si se movía algo por Annisburg, a lo mejor quizá por Strawberry, Valentine... A lo mejor aprovecho y me muevo un poco. Sí, claro. Sin problema, sin problema. Yo es que tengo que resolver unos asuntos, pero ahora de aquí a un rato entraré... Entraré aquí a la oficina, sabes, a hacer unas cosas. Vale, sin ningún problema. Así que... Podemos dar un... Una vuelta de servicio. Ok. Bienvenido sea. Muy bien. Pues nos vemos en un momento, caballero. Venga. Tenga buen día. Perfecto. Estoy... Estoy liado aquí con un screen, si no es un... ¿Vamos, no? No. No. No me lo puedo hacer, pero no es que ya se que yo. No. 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 No, no. No. Gracias. 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 ¡Hale, gente! Ya estoy por aquí. Eh... Estaba en una charla